Cada día está siendo más difícil encontrar espacio en los medios para la migración, pero como bien dices, creo que debemos, como profesionales, tanto fotografía, vídeo, lo que es el reporterismo en general, debemos darle una vuelta al tema migratorio. Ya no vale la foto o las imágenes de los chicos llegando a puerto con la manta roja, creo que tenemos que hacer trabajos que nos centren en la persona, hacer un tipo de trabajos que haga que la persona que lo ve empatice y sea consciente del drama migratorio. Más que fenómeno yo lo llamo drama porque siempre hay mucho drama detrás, incluso las personas que lo consiguen el viaje son auténticas odiseas para llegar a su fin. Entonces creo que tenemos que hacer un trabajo más de fondo en sus lugares de origen, el tránsito por supuesto, pero también qué personas llegan a ser una vez que consiguen ese fin. El tema migratorio lo llevo haciendo desde hace ya varios años, comencé en 2015-2016, con énfasis obviamente en la frontera sur, en Andalucía y norte de África, por el estrecho de Gibraltar, Mar del Alborán, pero también he estado trabajando en otros sitios como Grecia, en Mediterráneo Central y demás. Este tema vino por un encargo de un periódico holandés, NRC. Bueno, acompañamos, me acompañé al corresponsal, desde Algeciras hasta el sur de Casablanca para la repatriación del cuerpo de Sora Sarru. Esta chica es una chica de 27 años que decide emigrar y como no puede hacerlo por vías legales, lo tiene que hacer en un bote, en un bote y cruzando las aguas peligrosas del estrecho. La patera arribó a tierra, no lejos de Conil de la Frontera, un sitio muy turístico de la provincia de Cádiz, pero ella no llegó con vida. Parece que murió de hipotermia en el camino y así se quedó truncado su sueño. Dejó atrás a su familia en Sidiapelkrim, una pequeña aldea al sur de Casablanca, como he dicho, y junto a su familia una hija de 6 años. Fue difícil, estuvimos esperando meses. En la última espera de dos semanas era constantemente día tras día salimos mañana, salimos pasado mañana, tuve que limpiar la agenda, y no atender nada esperando ese momento de por fin salir. Y después todo ocurrió muy rápido. El mismo día cruzamos hacia Ceuta, desde Ceuta entramos en Marruecos, y en carretera el viaje hasta Sidiapelkrim, donde lo recibió la familia. Fue un momento muy trágico, sobre todo las mujeres en la granja familiar, con muchísimos llantos, gritos, desesperación, ataques de nervios, lo que puedes esperar ante la pérdida de un ser querido. Y después momentos muy emotivos en el entierro. Bueno, yo creo que la relevancia de este trabajo es eso que no vemos. Ya estamos muy acostumbrados a ver la imagen del migrante arribando por mar a España, incluso las noticias de cifras de fallecidos en el estrecho, en Alborán. Pero creo que con este trabajo se evidencia esa carga emocional, esa carga que conlleva la familia, el ponerle nombres y apellidos a esas personas que perecen, que pierden la vida en nuestras fronteras. Gracias.